Buenas tardes, rayistas e invitados de lujo en este martes, un nuevo martes de Tertulia, un nuevo martes aguantando a Dani Maldonado, que no es fácil, pero tenemos una buena noticia. Vamos a empezar por ti, Dani. Ya no estás en Las Vegas, como decían por aquí en el chat, ¿no? Estoy en casa otra vez ya. Cuenta la rutina. ¿Qué tal? ¿Las vacaciones bien? Bien, sí, la verdad que sí. ¿Pudiste la partida? Sí, sí, ayer vine. Estoy un poco tomado de la voz. Bueno, pero te ves moreno, ¿eh? No, es que tampoco. No he hecho mucho sol. Para haber ido a las islas nos ha hecho un poquito de mal tiempo. Lo importante es que te lo has pasado bien, ¿no? Eso es. Desconectar es lo importante. Bueno, vamos a cambiar porque hoy tenemos un programa importante, un programa dedicado a la afición. La mayor parte del tiempo vamos a hablar de la Peña Rayista 2004. Una peña que desaparece y para hablar de ello tenemos a un invitado de lujo, un hombre con el que yo he hablado muchas veces. Es un placer hablar con él. Es Damaso, que ha sido durante todos estos años el presidente. Y también tenemos a Francisco Píriz, que ha sido peñista, ha estado con Damaso todos estos años. ¿Qué tal a ambos? Hola, buenas. Primero una cosa. No os veo. No sé si dónde... Joder, es que soy un desastre. Nosotros tenemos a Damaso. Para lo que hay que ver. Para lo que hay que ver, no. Pero me estoy viendo yo solo y verme yo todo el rato solo. Vale, eso seguramente sea porque hayas tocado los cuadritos, ¿vale? A mí me pasa. Vamos, lo estoy haciendo ahora. Claro, pues, ¿tocó algún inicio de arriba, de la derecha, que me sale así o...? O no toco nada. Sí, puedes ir tocando la pantalla, pero si no, no te preocupes. Ahora ya, que le he puesto a los cuatro cuadritos. A ver, este verme aquí todo el rato yo aquí ya es demasiado. Si veo la cara, por lo menos la expresión. Esto hay que hacerlo ya físicamente, presencial. Hay que dejarse ya de COVID y de esto. Sí, sí, sí. Estaría bien. Y ahora que no veos al otro Dani, que estáis dando vueltas todavía el chisme. Bueno, no te preocupes. Bueno, así rompemos un poco el hielo, ¿eh? Bueno, un poco el hielo porque habéis empezado. ¿Qué tal? Bueno, aunque decís que para hablar del partido después, la verdad es que fue ayer un alegrón que ayuda mucho a pasar todo este mal trago que estamos pasando. Porque al final lo importante es que gane el equipo y cómo ganó, de qué manera y un gol así... No sé, hay gente que lo compara con el tamudazo. Para mí no es comparable con lo que representó el tamudazo, que era definitivo, pero la sensación fue buena. Que veníamos de un minuto antes que podíamos haber perdido el partido. Sí, totalmente. Ya que ha sido ya un jarro de agua fría muy grande. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Ni Paco ni yo, que le habéis dicho, este momento lo hubiéramos querido tener. Paco ha sido secretario desde el primer momento, también socio fundador de La Peña conmigo. Recuerdo que él fue el piso de la gestión para dar de alta administrativamente un 7 de diciembre o 5 de diciembre del año 2004. Paco, socio fundador y siempre es muy presente. Trámite las gracias como le gracias a todos los penistas que han hecho posible esto independientemente de por qué hemos llegado a esta situación. Pero sin la aportación de cada uno de ellos, pues esto hubiera sido imposible. Pero bueno, esto resulta difícil, pero cuando hay alguien que no quiere tomar las riendas o nadie quiere tomar o asumir. Cuando yo he tomado una decisión y nadie ha querido dar el paso de ser la cabeza visible de todo este proyecto, pues bueno, pues ha pasado lo que ha pasado. Que ya sabéis, si no es que me preguntaréis o nos preguntaréis y vamos hablando mejor que yo ahora aquí soltar un carrete. Con quien vamos a hablar es con Paco, que no se ha presentado ni nada. Paco, ¿qué tal? Hola, buenas, soy Paco Pitis y nada, bueno, pertenecía a La Peña 2004, de los inicios de ella. Bueno, siempre hemos intentado colaborar en todo lo que respecta un poco a ayudar a La Peña y estar juntos, viendo partidos, intentar hacer algún desplazamiento. Y cualquier actividad que se nos ocurría la intentábamos gestionar. Bueno, pues voy a hacer la pregunta básica. ¿Cómo surge esta peña? Porque, bueno, yo me acuerdo que a mí me lo ha contado Damaso en otras entrevistas que hemos tenido. Y me acuerdo de ir a vuestro bar, al bar de La Peña, al bar Bar Zahara. Si puedes contarnos un poco cómo nace y cómo elegir la serie y demás. O sea, toda información es bienvenida. Pero vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por lo básico. ¿Cómo? ¿Qué os da por crear una peña? ¿Cuál es la explosión de la peña? A ver, el tema, somos varios los que tenemos el tema en ese momento, en el 2004, del rayo muy interiorizado. Y duele mucho el descenso a segunda B. El descenso a segunda B, somos unos cuantos los que venimos de Salamanca, de aquel partido en el Mántico, que con el empate no nos daba para ya en el último partido, que se celebró en Vallecas con Las Palmas, para depender de nosotros mismos. Y prácticamente era el descenso virtual del rayo vallecano a segunda B. Y a partir de ese momento, que aunque vinimos con muy mal sabor de boca por lo que representaba, pero hubo una comunión de la afición y un desplazamiento muy masivo al el Mántico aquel año, de, pues no creo que por lo menos mil personas que no dejaron y no dejamos de animar en todo esto al equipo, pues los que regresábamos en el coche aquella noche, íbamos ya viendo la idea de que, bueno, pues que íbamos a estar ahí y que íbamos a intentar, pues darle forma, pues quería ser a través de una peña, pues para hacer algo que pensamos que para el club en ese momento, para el propio rayo vallecano, pues era una, pues una señal de decir, bueno, pues que aquí estamos y que desde la afición, por lo menos lo que es la afición, no vamos a fallar. Y entonces, bueno, a partir de un grupo muy familiar, muy familiar, mayoritariamente esos 40 primeros socios contando niños, que eran nuestros niños pequeños, pues en aquel, muchas familias y unos que íbamos el rayo más intensamente y otros menos, pero que se quisieron sumar al proyecto y así lo hicieron, pues decidimos fundar las peñas. Entre ellos estaba Paco, que a Paco casualmente le conozco un día porque le veo en un parking con un coche, con un banderín del rayo y pregunto al del parking y me dice que sí, que es muy aficionarrellista y nos ponemos a hablar y conectamos y encajamos, empatizamos y a partir de ahí, pues repito, con esos 40 iniciales contando familias, niños, nace la peña y nace en un bar que había entonces, porque los bares, pues como también las peñas van y vienen, porque cambian de gestor, es un bar aquí en la misma colonia, en el Parque Levante, que casi nadie la conoce por ese nombre, pero ese es realmente el nombre, que la conocen mayoritariamente por la colonia de los taxistas, para el que no lo sepa, ubicada aquí en la zona de Sierra Toledana, que le puede asener ya a la colonia Santa Ana, que es la colonia Santa Ana, lo que es la zona de Puerto Canfrán, de López Gras, y ya el paso, digamos, uno de los naturales hacia Moratalá, un poco más allá está el puente de la carretera Valencia y para que la gente se sitúe, cruzas a lo que hemos llamado siempre lo que era la plaza, la rotonda de lo que era en tiempos el Cine Garden, que ahora es un gimnasio, y ahí es donde básicamente la peña nace y a partir de ahí donde comienza a desarrollarse, que luego hemos pasado por diferentes etapas, diferentes locales, porque, bueno, pues al final no va siempre en sintonía lo que era la peña con la gestión del propio local, y, bueno, pues fuimos cambiando, que yo no sé si eso es relevante o no, queréis que lo contemos, como fuimos pasando por diferentes sedes, y, a ver, porque es que, a ver, no sé, que Paco vaya aportando lo que considere. Sí, Paco, que ha dicho Damaso que te conoció en un parking, ¿tú te acuerdas cuando conociste a Damaso? Sí, yo me acuerdo perfectamente, bueno, el coche lo había dejado en el parking, pero realmente yo me acuerdo exactamente de ese momento, parking, cuando me abordó, que me hizo la siguiente pregunta, ¿tú eres del rayo? Entonces, claro, mi sorpresa es que, bueno, es muy difícil, ¿no?, que alguien te diga, tú eres del rayo, eso es porque está visto en alguna parte o lo que sea. Pero tú tenías algo que Damaso pudiese ver, algún... Sí, porque yo tenía un banderín de esos adhesivos de coche, esos interiores, que le tienes que poner un poco de saliva para que se quede pegado en el cristal, y ese es el distintivo. Y luego, aparte de eso, él también me había visto un poco por el barrio, luego comentando a posteriori, que me ha visto en algún partido, porque, claro, el tema un poco del rayo es que ahora cada vez más se ve más en los bares, ¿no?, pero antes era difícil de ver los partidos, porque, claro, estando el Madrid y la Leti, que siempre absorbe todo el protagonismo en los bares, pues es muy difícil, pues que... Y además antes que eran más o menos horarios muchas veces unificados, y no hay esta variedad, ¿no?, que ahora cada partido ahora lo intentan poner a una hora distinta. Antes estaba más restringido los horarios, entonces siempre, pues claro, o ponían el Madrid, la Leti o el Barcelona, y era difícil buscar algún sitio donde puedas ver el rayo, ¿no?, fuera de Vallecas. Y entonces él, parece ser que me había visto también en un bar, o se recordaba, y entonces me saltó con esto, y bueno, somos además colegas de profesión, y entonces nos empezamos a ver cada día más, y él me abordó diciendo, oye, ¿tú conoces a algunos socios del rayo? Yo dije, pues sí, conozco a 5 o 6, y ¿tú crees que le interesaría, pues, formar parte de una peña? Y bueno, pues yo en ese momento digo, pues seguramente que sí, porque viendo esa gente, que son bastante gente afables, y con ganas de seguir el rayo, y son vivos estas personas, pues seguro que sí. Entonces empezamos a reunir, damasó a un mayor número de gente, también contactó con algunos más socios y conmigo, y bueno, y así un poco como al final fundamos la peña, ¿no? Eso, Paco, yo creo que fue amorrayista a primera vista, ¿eh? Como lo de Dani por mí, vamos. Yo lo que preguntaría ser a sus mujeres, cómo se lo tomaron. Eso también, sí. Esta relación. La de Damaso bien, porque aunque al final, bueno, el de la peña un poco, pues estaba sufriendo demasiado, quizás, por la implicación que tiene Damaso, que a veces, pues las horas que fueran necesarias, él las emplea en la peña, en el rayo, porque es su pasión, ¿no? Y entonces eso a veces ha tenido algún conflicto, ¿no? La mía, pues empezó en la peña, y luego al final se aburrió un poco del fútbol, y entonces, pues yo lo he tenido más fácil en ese sentido, porque he ido un poco más por libre, ¿no? No he tenido esa presión tan fuerte familiar. Damaso, ¿algo que añadir o paso a la siguiente pregunta? O sea, aquí, total libertad. O sea, podéis contar lo que queráis. Cuando abordas a una persona, a ver si... En aquella época sí que era más habitual ver a alguien con un distintivo de rayo. Desgraciadamente, en los tiempos... Nosotros en la familia llevábamos todo un distintivo. Un día tuvo un problema mi mujer con unos tipos, conduciendo, y lo achacó incluso a llevar el banderín del rayo. Y, bueno, pues ahora mismo ya hemos decidido hace tiempo no llevar ningún salgo de partido aquí en Vallecas. Y, lógicamente, pues el otro día en Bilbao, sitios donde sabes que vas a salir muy bien recibido, no hacer ostentación de qué equipo eres, porque hay gilipollas y perdón en todos los sitios, ¿no? Nada, no me estás perdonado. Pero en aquel momento era... Pues como Paco pasó, esperé el banderín, y, bueno, pues efectivamente, como ha dicho, parábamos en un lugar común, y yo la abordé y, evidentemente, pues fue muy empático, porque, claro, si das con una persona y dices sí, soy del rayo, a lo mejor te dice a ti que te importa, pues, qué sé, así que te puedes sorprender, porque somos rayistas, yo era muy ingenuo, sobre todo al principio, pensaba que todos los rayistas éramos buena gente. Es verdad que somos buena gente en general, pero hay como que... Sí, el 99%. Sí, pero que hay de todo, como en la viña. Hay de todo, y evidentemente el rayo nos une, pero luego cada uno somos de nuestra paz y nuestra madre. Y no tienes por qué ser del rayo y ser empático con alguien, o no tienes por qué comulgar, o no tienes por qué, al final, cada uno... O que te pilló mal día y... Y en este caso... En este caso sí que hubo, por muchas razones, pues buena comunicación. Esa comunicación ayudó a que... Porque, claro, si yo llego al primero o llego aquí a la gente más cercana que tenía, oye, vamos a hacer una peña, ¿qué estás diciendo? No, vamos a ir a ver al rayo. Gente que se ha hecho del rayo a través nuestra, eran del Madrid, que era tal, y ahora quieren al rayo, y el rayo lo tienen como primera opción. Y sí que ha ayudado mucho a fomentar lo que es el... Y a conocerlo. Oye, imagínate en segunda vez. Éramos capaces de subir desde aquí 25 personas juntas con los críos, con las banderas y tal. La gente aquí alucinaba, como decía, ¿a dónde van estos? A segunda vez, ¿sabes? Y si la gente hubiera dicho a dónde vas, y Paco sabe de qué personas hablo y de las personas que fueron los que iniciáramos aquella aventura, pues si hubieran dicho todos a dónde vas, pues evidentemente detrás de ti, si no hay nadie, pues no vas a ningún lado, ¿no? Pero se apoyó desde el minuto uno, empezamos con aquel bar, en la bar se llama La Cervecería, no La Cervecera, La Cervecería, lo representaba un tal Quique, y digo un tal Quique, porque el recuerdo luego final fue ingrato, porque al final este hombre que funcionaba fenomenal y la peña le ayudó mucho, eso hay que decirlo, y lo único que queríamos con la peña era tener un lugar de encuentro, recordamos que el club se volcó, se puede hablar de los rimateos, lo que queramos, y estamos todos de acuerdo en todo lo que sabemos, pero lo que era el tema social, es decir, el recibir a una peña con todos los brazos abiertos, sí, así fue. Víctor de la Cruz, entonces era, pues ya me acuerdo si el delegado formaba parte del Consejo de Administración, o un poco de todo, porque era ahí un poco, ya que por cierto, ya os digo, que va a haber una serie ahora, porque no lo ha comunicado él personalmente, Paco lo sabe, va a haber una serie en Telecinco, ahora este mes de octubre, con cuatro capítulos, que se llama El chofer, donde el protagonista es Víctor de la Cruz, y donde evidentemente saldrá, digo yo, el tema del rayo, porque va todo sobre la historia de Víctor de la Cruz con los Ruy Mateos, y esto no sé si... Bueno saberlo, yo no lo sabía. Sí, no, pues hay que estar al loro, porque seguro que va a estar, pero muy, muy interesante. Una pregunta, te voy a hacer una pregunta, Damaso, porque ya que has abierto el melón, pues era otro punto del que íbamos a hablar, pero tú has dicho que la Peña es bien recibida, por aquel momento estaban los Ruy Mateos, ¿puedes hacer una comparación de ese periodo de los Ruy Mateos, cómo funcionó la Peña, cómo hablabais con el club, si os comunicabais, si os ignoraba? Momento Ruy Mateos con momento PESA, si nos puedes hacer así una comparación de cosas que echen de menos, cosas que han cambiado. Mira, con los Ruy Mateos, ya siendo presidenta Teresa Rivero, repito, nos acogieron los abiertos. Yo no puedo hablar nada más que hablo del aspecto social, yo no entro si los jugadores les pagaban con bolsas de basura o si vinieron jugadores que si no era... Y aquí achaco a todos los presidentes que hemos tenido en el Ruy desde el año 77 y no te hablo de antes, desde el primer ascenso a primera, que nadie ha sido capaz de consolidar este proyecto en la máxima categoría, cosa que, por ejemplo, se ha hecho el Getafe, ¿no? Así que aquí todo el mundo tiene su debe. El aspecto social, lo que nosotros inculpe, que vamos con la máxima ilusión, con la máxima ilusión, con la máxima ilusión nos acoge. La Cruz viene varias veces a la peña para informarnos y asesorarnos cómo tenemos que hacer para ser una peña oficial, cómo hay que registrarse, que si cuántos socios abonados somos, que cuanto más socios abonados tengamos, el club va a tener alguna diferencia, que no era ni más ni menos facilitarnos un abono gratuito por cada 20 abonados, que ahí también, pues al final la gente del club se cansó porque hubo otros por ahí que se dedicaban a no utilizar como creíamos que debería utilizarse ese abono, que no era ni más ni menos como aquel amigo de alguien que nunca había pisado el rayo y decir ese día, toma, Paco, toma, Juan, hoy te ha tocado a ti el abono y te traes a un amiguete para que venga a ver al rayo y lo conozca, esa era la filosofía del tema, ¿no? Cómo queremos hacer una presentación de la peña y darle bombo y vienen los medios de comunicación, aparecen los medios como el AS, como el Marca y aparecen en la presentación todo el club, todo el club digo, gerente, presidenta, jugadores, vinieron Irinei, vinieron Segura, vinieron Mario, ¿verdad Paco? Tienes que acordarte porque a mí se me ponen los... Total. Era un 14 de febrero, hacía un frío del carajo, como dicen, no cabía la gente dentro del bar, nos aportaron las banderas institucionales del club para dar un pequeño... Nada que ver con las movidas como estábamos últimamente de los premios, pero era lo más bonito, muy modesto, pero una mesa ahí, la adornamos con todas las cosas del rayo, los niños pequeños prepararon dibujos, Teresa Rivero que estuvo súper cariñosa, todas las peñas nos acogieron con mucho cariño y ya digo, del club vinieron jugadores, el gerente entonces un tal Rafael Romero que era de las empresas de los Ruy Mateos, que eso lo hacía muy mal porque fue un hombre que no era de fútbol, es decir, lo mismo le ponía a dirigir a una empresa de leche que era así como le ponía a dirigir a un club de fútbol y un club de fútbol es otra historia, ¿no? Pero ahí estuvieron Irinei, Segura, Mario, vinieron felines como jugadores, vinieron jugadoras del femenino, entonces cuando el femenino estaba empezando a ser lo que luego fue y que tristemente ahora pues iba a ser ya sombra de lo que fue mientras que siga por lo menos el hombre, entonces fueron todo facilidades y cuando te tenías que dirigir al club te podías dirigir, intentar y no estamos hablando de ninguna contraprestación ni estamos hablando de nada ni de aportación económica ni de nada, estamos hablando de cariño, de cariño, con el actual presidente es que no existe ninguna relación a nivel social, no es que el presidente tenga un enlace para la afición que se llame como se llame, no, es que no hay, es cero, es que resta, es decir, los últimos premios que organizamos antes de la pandemia poco menos que estabas mendigando que conseguimos que fueran todos los premiados y los jugadores, pero a base de darte de tortas con todo el mundo porque prácticamente estabas pidiendo pues no sé, estabas pidiendo algo como si fuera algo inimaginable pedir que jugadores fueran a unos premios, ¿no? Por ejemplo, no hay nada, ahora mismo es que no hay nada, Daniel, o sea, no es que haga más o menos nada, cero, los abonos estos que decían de 20 se retiraron, nosotros nos negamos ya que los dieran porque hubo un momento que ya pasaron unilateralmente de 20 a 40, nosotros no teníamos problema, pero había peñas que no llegaban ni a 30 abonados, ¿sabes? O sea, entonces solidariamente dijimos, y además con un comunicado que se publicó que le dijimos al club así entre nosotros métetelo por donde te quepa, se lo dijimos de forma elegante, elegante, y bueno, hasta la pancarta que ha estado muchos años en el estadio pues nos la quitaron porque la quitaron porque la quitaron ellos, o sea, la quitaron porque desapareció y nunca más se supo y ese tipo de pancartas ahora mismo pues no la dejan que si indifua, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que si la medida tal, y ya dijimos, mira, pues ni pancartas ni nada porque aquí todo es un problema, no ninguna facilidad, ¿sabes? Sí. Entonces ahora la respuesta cero, no hay nada, menor cero. Paco, ¿cómo lo ves? Paco, ¿tú cómo lo ves? Pues exactamente igual que la pasó, es decir, la organización del club es igual de mala que la que ahora, ¿no? Pero por lo menos había un interés por las peñas, ¿no? Y por la masa social un poco, ¿no? Y entonces intentaba dentro de, con la poca estructura que también tenían, con tan poca profesionalidad que también tenían igual que ahora, intentar escuchar a las peñas y dentro de su modestia, pues, por lo menos hacer algo, ¿no? Y todo lo que dice Damaso ha sido, ¿no? Y en la actualidad es que es un desastre porque no hay absolutamente nada, es que parece que le da igual, ¿no? Que le damos igual a los aficionados, ¿no? Y a lo mejor, probablemente, una de las circunstancias de haber disuelto esta peña es ver el poco, el poco aprecio que tiene el club a la afición y especialmente a las peñas, que les importa tres pimientos. Yo muchas veces hasta me estoy planteando, ya que todos son inconvenientes, incluso cuando uno renueva el abono y tal, que le den por saco, ¿me entiendes? ¿Para qué le voy a estar pagando a este tío? Y muchas veces me lo planteo, lo que pasa es que, bueno, al final, renuevas. Pero yo llevo ya varios años... Realmente no le pagas a él, o sea, realmente lo que estás haciendo es es para ti, tú disfrutes y ya está, es cierto que pone muchos inconvenientes, pero realmente es para ti y para tu disfrutes, o sea, que nadie te quite a ti tu gozo o... Mientras que puedas hacerlo y puedas mantenerlo, pues es gozo para ti y no darle una alegría, que lo ha intentado, lo está intentando en todos los medios, yo creo, que la gente se desvincule del rayo, pero no lo consigue, al revés, hay más gente, todavía más socios que el año pasado. o sea, pero que es muy frustrante y desmotivante bueno, pues tener lo que tenemos, ¿no? Yo que no soy de peña, ¿qué beneficio tiene una peña? explicarnos lo que sé, ¿qué beneficio? Ninguno, y antes tampoco. Pero eso es lo que os quiero decir, ¿qué beneficio tiene? No beneficio, quiero decir, sino que, ¿qué os aporta a vosotros como peña estar en una peña? Sobre todo es el aspecto moral, no moral, sino de compartir el convenio realista de pertenencia, ¿no? Sí, el sentimiento de pertenencia, de estar con el grupo. Y de que tú sabes que tienes un grupo de gente, cual tú te puedes reunir y puedes compartir cosas. Nosotros tenemos un foro y compartimos cosas de los, yo que sé, del club, de los partidos, etcétera, ¿no? Y es estar un poco más arropado, ¿no? Que no de una manera individual. Y cuando, por ejemplo, en un partido determinado pues hay una victoria, se mete un gol o lo que sea, pues lo disfrutas más que estando tú solo por ahí, ¿sabes? Así como yo lo veo y como yo creo que la mayoría de los compañeros de nuestra peña, bueno, de nuestra peña. Sí, yo que me abrazé al lado, aunque no lo conozca, me da igual. O sea, yo voy con mis cuatro o cinco colegas de siempre, pero lo que te quiero decir es que si teníais algún tipo de beneficio aparte de lo que habláis, de esa piña que hace un grupo, evidentemente. A ver, vamos a ver, aquí hay mucho que hablar de este. ¿Por qué nace una peña? Es que la pregunta es muy buena. Aquí es que podríamos llegar y aquí podríamos ir y tendríamos que estar con un papel y tendríamos que estar apuntando y tendríamos que apuntar, pues yo que sé, fortalezas, debilidades, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Qué te aporta? ¿Qué no te aporta? Vale. Por ejemplo, el Rayo tendría que trabajar en esto para mí, por ejemplo, porque tendría una parte sectorizada para peñas, por ejemplo, yo ayer tuve un incidente con un señor que tengo detrás que ahora, porque circunstancias de cuando no renove el abono, cuando hicimos la huelga de no renovación de abono, que al final nos quedamos cuatro con el culo al aire, perdimos el asiento y yo después de tres partidos digo, bueno, pues yo ya renuevo porque ya está bien de hacer el ganso y como bien has dicho tú, Dani, el de arriba, o ¿cómo te llamo? Porque los dos son Dani, así que no sé a quién me dirijo o a uno. Como has dicho, yo me abrazo con cualquiera, no sé qué, ya ayer yo perdí el asiento, ahora me he desplazado prácticamente a la línea de, lo veo bien porque Vallecas se ve bien de cualquiera, el córner, el córner de la parte que no, de Teniente Muñoz Díaz, aparece un señor este año un abonado que es que bueno, que mejor ojalá se quedara en su casa porque es insoportable, la verdad que he estado estos años anteriores rodeado de gente que nos conocemos todos, que hay muy buen rollo y tal, bueno, vale, no sé qué coño iba a decir, se me ha ido un poco el tema, ¿qué se aporta con una peña? Mira, pues por ejemplo una de las que te mueve es tener un lugar de encuentro, por ejemplo, un lugar de encuentro por ejemplo, los viernes es un día donde el que le apetezca que venga por aquí sin obligaciones de ningún tipo, el problema es que yo obligación durante 18 años todos los viernes y claro, al final todo eso pasa factura de quedar allí a tomarte la cerveza en vez de ir a otro sitio y que aparezcan gente que es del Rayo y hablas un poco del partido, del no partido o hablar de lo que sea, pero gente que vas conociendo a Paco, yo no le conocía de nada y hemos hecho una amistad que si no fuera por el intento en su momento que luego cuajó de hacer una peña pues probablemente no me hubiera dirigido nunca a él. Un lugar de encuentro donde se garantice que en esa sede los partidos del Rayo se van a ver siempre. Que eso fue siempre una negociación con cualquier bar de sede. Una de las condiciones para que la peña venga aquí es que tú los partidos del Rayo los vas a poner juego en Madrid o no, sobre todo en aquella época donde había partidos que coincidían ahora son cada uno. Pero si estás en segunda sí te va a coincidir con el Madrid o te va a coincidir con una primera condición. La peña, los partidos se ven aquí. Cualquiera que no tenga en su casa su Oran o su Bobby Star o lo que sea sabe que tiene un lugar hemos llevado a juntar ha habido partidos no lo podréis creer o sí, ayer cenase hay hasta grabaciones donde no se podía entrar donde no se podía entrar todo dependía del partido dependía del día dependía de la hora dependía de circunstancias. Pero Paco se acordará hubo un partido que ganamos en Lugo 1-2 con un penalti que le fallan cuando le tiran a Alberto García aquel propio Alberto que ha estado allí luego en nuestra sede justo era el último partido previo a la Navidad y es verdad que tenía un poco de truco se dieron viernes la peña dijo vamos a hacer una pequeña invitación una copa de despedida para las Navidades joder a una cerveza joder y el partido no sé cuando ganamos el partido aquello fue la hostia celebrarlo con todo el mundo fue la hostia ese es el sentimiento de peña que hemos creado el sentimiento de peña es que gracias a las aportaciones que se hacía que lo voy a decir aquí era muy fácil y también y no es crítica porque la gente que ha cumplido con su obligación que eran pagar 10 euros al año tenía derecho asistir a los premios con sus dos consumiciones con sus empanadas estar con los jugadores asistir a los premios hemos hecho programas de radio donde han estado Unión Rayo que hemos patrocinado a Unión Rayo también hemos aportado una cantidad para Unión Rayo para Matagigantes para que vosotros pudierais seguir eso se ha hecho con el dinero de los socios hemos hecho tertulias allí en el propio bar con con diferentes programas donde se ha llevado pues a Roberto Trasorras a Quique Peinado donde José Luis Poblador ahora está allí Carlos Sánchez Blas Antonio Amar un montón de gente que ahí está hicimos en su momento en la otra sede después que tuvimos otra porque no hemos hablado de las sedes hay una serie allí hemos pasado por cuatro sedes en la tercera sede que ahí se llegaron a tener un salón ideal llegamos a no exigirle pero sí decirle al dueño del bar que en un local que pusieron una pantalla grande para poder ver los partidos hay imágenes de partidos del salón llenos de 100 personas viendo determinados partidos ese sentimiento de pertenencia de grupo voy a ver el partido donde me voy a encontrar gente del rayo vallecano eso es lo que yo quería lo que queríamos Paco lo que queríamos la gente que empezamos con la peña sentir que en el barrio hacía rayismo el conseguir que si tú hacías un viaje a Soria y la peña podía aportar 20 euros el viaje costaba pues entre la entrada tal 50 gracias a esos 20 euros la gente ya no le costaba 50 le costaba 30 y si yo voy va Paco perdón o si va Paco voy yo y si va yo va al otro y va al otro cuando uno iba pues notaba que no iba al otro el otro y porque todo tiras tú Dani y has dicho pues yo voy con los 4 o 5 colegas pero a lo mejor 4 o 5 colegas y mañana dice voy a Bilbao y te dice Pepe te dice pues mira yo no voy yo no por eso no va si nos ha pasado todo eso eso se ha estimulado hemos logrado poner autobuses de Valladolid a Soria a San Sebastián y eso es porque la peña pues ha hecho un esfuerzo hemos hecho una gestión económica para que eso se pueda favorecer eso es lo que hemos pretendido con la peña nada más no pretendemos ni que nos haga una rebaja en el abono entonces el club lo que no entiende es que a través del asociacionismo la semilla del rayismo germina germina y tenemos ejemplos de que gente que antes el rayo ni sabía lo que era ni que le importaba como a través de estos 18 años ha sentido el rayo y los hijos aquellos pequeños que no sabían lo que era el rayo gracias a que sus padres les empezaron a ver al rayo se han hecho rayistas tal que la fundación y aprovecho para meter una pullita en la fundación del rayo vallecano muchos chicos y mi hijo por ejemplo ha estado desde los 6 a los 19 años a él no le hacía falta es un semillero de hacer rayismo si quieren hacerlo bien y de ahí han salido niños que ya ha estado toda la época suya vistiendo la camiseta del rayo y han salido rayistas que eran del Madrid que no se engañe nadie y que cuando los niños empiezan en la fundación son todos de otro equipo menos del rayo salvo en rasos en rosas excepciones sobre en rasos bueno pues eso es lo que queríamos con la peña eso yo creo que lo hemos conseguido y ahora dirás ¿y por qué se disuelve? ¿por qué si todo es tan bonito? bueno pues porque no es solo todo lo que reluce y porque este club tiene un desgaste o sea si tú quieres ser una peña representativa al final y lo has sido porque al final a mí estoy muy sobrepasado porque no hemos sido conscientes probablemente ni yo tampoco de lo que ha proyectado hacia afuera porque es que tenemos mensajes en todos los medios de comunicación o sea hablaba con Luquero en la entrevista dice que son más de 20.000 lecturas periodistas de todos los que sabéis que siguen la actualidad del rayo ayer os voy a contar ayer el domingo me llaman de Dazón que querían que hablara digo pero como que querían hablar pero de cómo el coño se ha enterado cómo os habéis enterado que hablar a dónde no a pie de campo pero qué sí que te tienes que acreditar no sé a mí me sobrepasó digo yo creo que esto no es para tanto ¿no? vale digo bueno tampoco me voy a esconder ¿vale? vosotros me llamaste y Dani me escribió me escribió Alex yo no quería lo juro o sea nadie pensara a Paco le he recriminado a él lo sabe y soy cañero con ello porque soy muy exigente tenéis que hablar tengo que ser tenéis que ser otros el que salga Paco ¿sí o no? sí pero he dicho tenéis que Alex Castellón para una entrevista que alguien de la peña hable era verano no es verdad cuando no sé qué no fue nadie no es llorar no es recriminar a la gente pero es decir me pongo serio en el sentido y es exigente decir es que a mí no me ha gustado cuando hay gente que ha dicho la peña de damas o no la peña de damas o no lo que pasa es que hay gente tenemos que ser más con tanta gente como es en la peña los que estemos ahí por eso ha sido el motivo un poco de decir ya me he cansado es decir yo quería que saliera alguien si fuera Paco Paco tiene sus circunstancias no hablo de Paco Pepito Juanito y yo iba a estar ahí pero más en segundo pero el rayo tiene un desgaste tremendo porque son todos problemas cuando no es el femenino es la cantera cuando no el no sé qué cuando no el no sé cuánto cuando no el estadio cuando no no sé claro en vez de sumar un rayo que tuviera una gestión social medianamente coherente no permitiría que se le fuera una peña no es que te tengan que hacer nada simplemente darte cariño buscar una solución o buscar una alternativa y ya está y no pasa nada porque los amigos vamos a ir siguiendo y como dice Dani el que tengo aquí arriba aquí con la camiseta blanca vamos a seguir cada uno desde nuestra individualidad sabemos con quién estar dónde parar dónde juntarnos el chal lo vamos a mantener vamos a mantener la peña no se da de baja en el registro ¿vale? yo ya me he llegado alguna voz de algunos chavales más jóvenes porque sobre todo claro nosotros teníamos yo tenía 42 años cuando empezamos ahora tengo 60 ya no soy el mismo no tengo la misma ilusión sí tengo la misma fuerza creo pero la ilusión es algo que se tiene que ir alimentando y también tengo un desgaste como han hecho Pago un poco a nivel familiar tampoco reprochar nada a nadie al contrario porque he agradecido a mi familia de soportar y saber y lo que he pasado y las peleas conversaciones a la una mañana intentando aportar intentando aportar para nada pero aportar es saber en base al sentimiento es simplemente seguir los modelos de los demás clubes no hay que hacer ninguna historia rara pero aquí no hay remedio mientras que el señor presa siga o por lo menos si quisiera dar un giro de 360 grados no solo al tema social en cuanto al tema de la afición sino al tema de estructura de clubes de otros niveles y yo me llevé una decisión enorme y fue al punto que estuve a punto de dejarlo cuando la reunión que tuve junto con Raúl que es el nieto de Doña Prudencia Prego fundadora del club o viñeto lleva todo el grupo de aletismo de zancadas bueno los dos hicieron que fuéramos en representación de la afición en aquella negociación con aquella huelga de abonos que es verdad que la gente respondió hasta aquella reunión que ya se vio que no había nada que hacer entonces cuando se empezó porque además si equivocamos pues dijimos el fondo no se tiene que abonar porque nos llegaban rum rum de que si el fondo no se abonaba iban a intentar colocar a otra gente diferente en ese el fondo pero bueno a partir de que el fondo se empezó a abonar se empezó a abonar todo el mundo y aquello se rompió y ganó presa de hecho fue el año que hemos abonado en segunda división y aquella reunión yo percibí allí no había sentimiento no había nada les importaba un carajo era cuando metieron es que metieron el abono para los chicos para el femenino perdón pero un abono para el femenino aparte del abono del equipo masculino si el femenino es lo que es y yo puedo ir a ver al rayo pero yo tengo mi vida yo no puedo estar viendo al rayo femenino al masculino al juvenil al tercera puede ir algún día algún día pero el femenino no tiene que buscar su público ¿cómo le pones encima 15 euros? ¿pero cómo voy a ir yo luego a ver un partido aparte? no, 50 euros de abono le ponía 50 el abono más 50 euros del abono pero yo creo que eso es lo que busca eso es lo que creo que busca o sea que tenga su propia afición que no sea una afición compartida por así decirlo porque como tú dices es imposible compaginar cuando el rayo juega con el Arsenal aquella eliminatoria de Champions en Vallecas mete 7.000 u 8.000 personas sin hacer ni con el aparato que tiene de comunicación el Barcelona ni con los medios de comunicación que tiene el Barcelona ni nada pero mete 8.000 personas a las peñas nos da entradas las movamos una entrada creo que muy barata de 5 euros para los socios los socios pudimos ir gratis creo recordar además que hay en una publicidad no es que hicieron una publicidad escandalosa pero bueno se hace hasta algún cartel que los hay para colocar en algunos bares anunciando el partido y aquel partido fue maravilloso con el Arsenal 2-0 que se ganó no sé si alguno de vosotros estuvo presente pero el estadio de Vallecas fue una maravilla además fue un partido de fútbol bonito evidentemente el Rayo tenía un equipazo un equipazo pero que si hace las cosas bien pues el fútbol femenino tendría su como lo está teniendo su público o los que no vamos nunca pues a lo mejor vamos tres veces en la temporada pero lo que no le puedo poner son zancadillas bueno desgaste desgaste tremendo pero bueno lo que ya se entiende es Damaso entonces que se disuelve porque nadie quiere coger las riendas tú quieres ponerte en un segundo plano y no tenéis a nadie ahí que quiera ponerse por así decirlo en tu lugar ¿no? Sí ahora lo dirá Paco pero ya pasó el año pasado al final tengo que agradecer la confianza de todos los peñistas de que siempre han pensado que Damaso iba a ser eterno y Damaso no es eterno como no es nadie y cada uno no tenemos nuestra mochila cargada hasta que bueno pues llega un momento que decides que quieres estar un poquito más a la sombra la forma de actuar las peñas así Damaso o sea el fundador es el que se queda ahí no se van turnando ni nada teóricamente mira Dani hay una asamblea anual donde teóricamente se renova la junta directiva entonces sería como la junta de comunidades pues un presidente nuevo aquí es lo que no puedo decir por obligación te toca a ti eso es una gilipolle si yo no quiero hacer nada no hago nada no lo hace entonces bueno la pandemia la pandemia no ha ayudado tampoco vale la pandemia nos rompió toda una serie de digamos toda una línea una serie de hábitos y personalmente me rompió mucho vale afortunadamente mi entorno está todo bien y no tengo que quejarme por ahí pero nos rompió mucho de bajar sistemáticamente a ver todos los partidos de fuera de casa que antes si no viajabas pues los veíamos siempre en la peña pues al raíz de la pandemia pues yo en mi casa pues cuento me compro una televisión que antes era más pequeña pues de 70 pulgadas empiezo a ver algo que no había visto y hemos vivido momentos maravillosos y espero que lo sigamos viviendo momentos y que surja el momento pero a lo mejor no es que eran todos los partidos es que yo me he llegado a vivir de una segunda residencia que tengo con hora corriendo para ver el partido en la peña no digo para ir al estadio digo para verlo en la peña o sea al final al entorno más cercano pues le va a acabar usando un poquito de de factura luego hemos disfrutado muchísimo pero partido a las 10 de la noche en abierto yo viendo yo viendo como recuerdo un partido en el granada segunda división que caían chuzos de punta en el ascenso no este sino el anterior que ganamos caían chuzos de punta al bar a verlo al bar a verlo ese día nos juntamos menos que aquel que os he contado de lugo aquel día pues a lo mejor estábamos 15 pero yo ahí bien lo haces porque quieres pero estás en esa corriente sigues así la pandemia rompe todo vale llega la asamblea del año 2021 y la junta directiva actual le digo yo no voy a seguir siendo el presidente ellos pago dirán no se lo creía digo coger a alguno de vosotros bueno se comunica hay un plazo a los socios para presentar candidaturas llegamos a esa asamblea no se presenta nadie hay una persona joven que dice que ellos están valorando entre un grupo de gente el que la peña lógicamente continúe digo bien en caso de que eso suceda digo yo me apunto con vosotros esperad un momento porque se me estaba acabando la batería se me ha enchufado esto bueno esperemos que esto no me cause ningún problema y si no me voy a tener que cambiar de sitio buscar otro enchufe y entonces decimos ah bueno pues si estáis algunos sopesando esta idea vamos a dar un plazo la junta directiva actual se queda como junta gestora el saldo que tenemos en la peña velamos porque permanezca exactamente como está y aunque yo he hecho alguna cosa y tal pero sin una representatividad y nos damos como máximo de plazo un año es decir hasta la asamblea del 22 y ha llegado la asamblea del 22 y hemos estado y seguimos en la misma situación ante esa tesitura somos varios los que opinamos creo que Paco lo hemos hablado yo que no me gustan las medias tintas y no me gusta aparecer lo que no es es decir si llegamos a ese punto pues entonces acordó la disilución de la peña como he dicho antes y a este punto hemos llegado Paco Paco y bueno pues es exactamente lo que lo que dice Damaso yo bueno retomando antes un tema que si me gustaría comentar que un poco ha dicho Damaso la verdad es que en la peña hemos hecho cosas muy bonitas ya no solo de fomento del rayismo como estáis viendo pues juntarnos gente había mucha gente que no seguía al rayo y ahora son aférrimos al rayo y eso es hacer rayismo el estar juntos el disfrutar con nuestro equipo y ese tipo de cosas que eso es muy bonito y yo creo que eso es lo más importante de una peña que al final pues te relacionas y haces amigos y haces rayismo pero también incluso para el barrio hemos hecho cosas muy bonitas yo recuerdo una cosa que ahora que iba llegando las navidades que hemos hecho durante bastantes años y por una circunstancia que ahora lo cuento también lo dejamos de hacer era recolectar juguetes para caritas concretamente lo dábamos en una parroquia que es Nuestra Señora de la Peña y San Felipe Neri pues recolectábamos más de mil juguetes ¿no? había teníamos un par de contactos de varios pellistas de colegios y el resto pues iba cortaba a través de bueno pues de todas las influencias que uno tenía el mayor número de juguetes ¿no? hacíamos una una procesión porque era realmente una procesión de yo que sé treinta personas o veinte personas que quedábamos un día para llevar que llevar los juguetes una furgoneta de esas de las grandes la más grande que hay que no sé que es de un pellista que concretamente es familiar de Damaso que era el que nos aportaba esa furgoneta tan grande para meter tantos juguetes y a lo mejor doce doce coches adicionales llenos de juguetes también bueno no entraban en la iglesia y bueno eso en el barrio que como sabemos todo está bastante deprimido yo creo que a mucha gente les ha venido muy bien y que por menos a sus niños le puedan dar la alegría de tener unos juguetes ¿no? lo dejamos de hacer porque el cura que había se fue vino otro cura y lo que quería era no le parecía bien el tener tantos juguetes en una sala que decía que pues que la necesitaba para sus reuniones y sus cosas ¿no? y entonces no le parecía interesante lo de la recogida hasta de juguetes realmente por eso ¿cómo? ¿cómo? la necesitaría para dar hostias digo para dar hostias bueno para reuniones de catequistas o yo que sé aunque tenía varias consagradas pero bueno a mí no me pareció bien y de hecho que yo soy cristiano y todo aquello ¿no? y pues que iba a misa pues dejé de ir a misa porque no yo creo que era una labor social buena que muchos niños pues le hemos dado a esas alegrías ¿no? durante estos años ¿no? eso es una cosa que lo quería recalcar porque a mí me hacía especialmente ilusión ¿no? en cuanto al tema un poco del desgaste pues un poco Damaso lo ha dicho ¿no? nuestra peña bueno ya estáis viendo y lo conocéis a Damaso como es una persona que se involucra mucho ¿no? no solo es un hobby sino que lo interioriza tanto que lo vive le lo vive tanto y lo quiere llevar todo con una profesionalidad ¿no? que a pesar que sea una cosa amateur que no cobrábamos nada ni nada de eso pero Damaso lo hacía como un trabajo ¿no? entonces yo creo que y ya se lo ha comentado a Damaso el hecho de que no ha seguido la peña es porque el nivel estaba muy alto ¿no? pues el líder que teníamos es así y entonces yo creo que al resto les ha incluido a mí yo lo pasa que Damaso lo sabe tengo unos problemas personales importantes últimamente y también de trabajo y no puedo yo podría haberlo llevado de una manera entre comillas más amateur pero todo eso yo creo que en el fondo nos ha calado tanto esa gestión que ha hecho Damaso de la peña de una manera casi profesional que que nos ha dado un poco de miedo el hecho de coger el testigo ¿no? porque claro yo si hubiera sido o cualquier otro peñista presidente pues lo hubiéramos podido hacer pero a lo mejor yo que sé en la reunión de la federación no hubiéramos asistido no nos hemos involucrado pues como él lo ha hecho ¿no? y ese miedo de que luego tenerle de peñista y decir oye ¿qué pasa? que no vais a esto a lo otro de más allá yo creo que eso ha condicionado mucho el hecho de que la gente no haya bueno pues intentar haber tenido cogido el testigo de la presidencia ¿no? y al final pues ha sido ha sido así es una pena yo creo que yo se lo he dicho a Damaso yo creo que tenía que haber hecho un discurso un poco más decir oye venga va a ser difícil que podamos estar en todas las reuniones intentar hacer lo que podáis sin ninguna presión y aunque la se hubiera ido dejando un poco la peña poco a poco probablemente con este tipo de situación de no de no tomarlo tan a pecho como se lo ha tomado él pero al menos hubiéramos continuado ¿no? y yo creo con lo que estoy viendo y el feedback que estoy teniendo pues creo que hemos calado pues un poco ¿no? en el corazón de todo el rayismo ¿no? y me la he dicho sobre todo lo que dice sobre todo lo que dice Paco yo creo que es eso también que cuando ya deja de ser un disfrute y ser una cosa tan no sé tan profesional a lo mejor y viendo que no no hay apoyo detrás yo creo de los propios peñistas entonces yo creo que Damaso ha tomado la decisión de que claro porque ya no disfrutas de lo que estás haciendo entonces cuando dejas de disfrutar de una cosa y es ya una obligación yo creo que es lo mejor que ha podido hacer a lo mejor le debería haber que no lo sé que eso es cosa vuestra haber tenido a lo mejor un poco más de respaldo o haber tenido alguna cabeza más decir bueno Damaso pues échate a un lado yo te voy a apoyar más en todas las cosas si quieres y yo que sé haber tenido un apoyo un poco más cercano él dice por lo que nos está contando pues venga a ver si alguien da la cara y no sale ninguno tanto pues lo que dices tú Paco pues tú tienes tú tienes tus problemas personales el otro tendrá a su familia el otro tendrá pero Damaso Damaso también tendrá sus cosas y tendrá su no sé el número de peñistas que sois pero joder que haya alguien que pueda tomar esa cabeza visible y Damaso encima diciendo que él no se va que va a ayudar en todo lo que pudiera desde un segundo plano y nadie es capaz de dar la cara pues evidentemente yo creo que ha hecho lo mejor que podía hacer que disfrute que disfrute claro evidentemente de hecho te hablan por aquí de comentarios bueno uno va para Damaso J21 dice Damaso lo has hecho demasiado bien y otro comentario en redes también de David VK que dice ánimo peña 2004 o sea que bueno se puede ver que la gente reconoce vuestro trabajo que habéis estado activos yo por ejemplo en mi caso sí que guardo algún recuerdo como que de que habéis sido una peña muy activa o sea me acuerdo que el año pasado por ejemplo que yo ni siquiera estaba aquí ni fui a ir al estadio ni nada leí muchas cosas de la peña 2004 con Damaso como representante acudiendo a la asamblea de Madrid y demás o sea yo os he visto muy activos en estos últimos años vamos a cerrar el tema de la peña y pasamos a hablar diez minutillos de lo deportivo pero antes de cerrar os quería pedir algo para cerrar bien y es básicamente que me digáis Damaso y Paco vuestro momento más feliz en la peña venga empezamos con Paco si queréis o Damaso te he cortado vale 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 venga pues bueno pues realmente ha habido muchos muchos momentos muy felices quizás el momento más de más éxtasis fue el tamudazo igual que todo el rayismo pero realmente uno ha saboreado mucho no solo no solo las victorias ¿no? de nuestro equipo sino esa comunión que teníamos y que tenemos tan todavía y que gracias a la peña nos hemos hecho amigos ¿no? gente que no nos conocíamos y para mí eso es lo más importante y Damaso un momento dos cosas antes he dicho Dani 224 penistas 224 como censo que rega que cada uno cada socio que es lo que cuenta la obligación de pagar su cuota y que es el listado que vamos a seguir ahora para finiquitar pues bueno pues nuestras cosas que tenemos que finiquitar antes he dicho que se me olvidaba y ahora lo digo y perdonaros un segundo estoy sobrepasado estamos sobrepasados para que os lo dices porque la repercusión yo no imaginaba que hacia afuera lo que se ha proyectado la peña de 2004 ahí estoy muy dolido porque no pensé que podíamos digamos hacer daño a una parte del raízimo que podía tener en la peña de 2004 como un estandarte si queréis decirlo así porque lo de los medios de comunicación hasta el punto que antes no sé por qué me he ido no lo he contado de Dazón me escribieron el domingo para que hablara en televisión cosa que era de salud sí pero ¿por qué no has salvado esa entrevista? eso no lo he dicho no no hemos sido de tema y es alucinante por a mí me han hecho un favor sinceramente no tengo ganas de más historias yo creo que eran conscientes o han visto o alguien ha dicho que yo iba a hablar de la gestión social del club y lo pararon después de hacer todos los papeles durante la mañana me pidieron para la acreditación y tal tengo los whatsapps ahí tengo las comunicaciones de twitter me escriben a última hora de la tarde del domingo a ocho y pico de la tarde diciendo que han intentado que gracias por la disposición por la amabilidad tal cual pero que los jefes me ponen así entre comillas me llaman a jefes por no sé si a los directores de la zona o a la propia liga de fútbol profesional que quiere que todo salga y lo sabéis que están manipulando todo el tema de la comunicación que salga en un club como el Rayo porque cuando la gente en un entorno más cercano pero que no conoce del Rayo me pregunta el Rayo va de puta madre que bien porque cuando le cuentas tres cosas pues ya alucinan pero todo el mundo aparentemente piensa que esto es una maravilla entonces claro que salga alguien diciendo que la gestión social es penosa el estadio está lleno ayer y que una peña desaparece no os parece que para la liga no debe ser como muy atractivo eso es que lo pararon pararon y entonces bueno ahí está la libertad de prensa que tiene ahora mismo la liga bueno dicho eso para mí el momento más feliz que creo que te refería sobre todo un poco como peñista fue la el tener de alta a la peña registrada que lo hizo pago la gestión lo que es la gestión pero el momento más feliz para mí es que han sido muchísimos y los premios la evolución que han tenido quizás la inauguración de la peña la inauguración de la peña porque es cuando toda la ilusión tuya se ve reflejada en un momento donde decir ya estamos aquí somos una peña reconocida del radio vallecano y tenemos todo lo que representa el radio vallecano jugadores trabajadores directivos ahí prensa sale publicado en los medios en el AS en el marca y el nacimiento ese ver la realidad allá del nacimiento y que ya era una realidad y tal para mí creo que quizás es uno de los momentos más felices porque no hay nada como empezar un proyecto y la ilusión de empezar ese proyecto y luego momentos muy bonitos porque se han vivido hemos vivido muchas emociones y aquí os digo no vamos a tener ahora mismo por lo menos durante no sé cuánto tiempo si la peña renacerá algún día es posible porque hay mucha gente joven y que yo creo que algunos pueden en un momento determinado tirar pero vamos a seguir muchos viéndonos habitualmente y siendo amigos y tenemos el chat y hemos traído a los viajes pero bueno no con la mochila esa de representar a una asociación y que te exige tanto esfuerzo por mucho duro que sea pues la federación de peñas y demás pues perder un activo y pido disculpas y pido perdón a todos los que hayamos decepcionado pero tú lo has dicho Dani arriba te señalo creo que hay que ser consecuente con las decisiones hay que ser responsable y yo lo que no voy a hacer es la peña ha llegado donde ha llegado y no me gustaría que tomase un rumbo distinto al que ha tenido y creo que es mejor hacer un reseteo si queréis y veremos el futuro que es lo que nos depara y agradeceros mucho todos estos años todo el interés y el altavoz que le habéis dado a la peña 2004 los premios toda la relevancia que se le ha dado y bueno que continuamos que allá ahora tendremos el centenario y que haremos todo lo que podamos para que eso salga bien eso es y que las raíces de la peña siguen eso es lo importante ya veremos en un futuro si vuelve si vuelve todo o no pero la raíz está ahí bueno antes de hablar del partido de ayer desde el programa anterior estamos pidiendo un pronóstico a nuestros invitados vale Damaso y Paco imagino que queréis participar yo lo único es que tengo que salir aunque parezca metida tengo que ir a la medica no pasa nada no te preocupes nos quedamos con Damaso no te preocupes el pronóstico el pronóstico antes de irte el pronóstico eso sí nos gustaría a ver es posición en la que crees que va a quedar el rayo puntos máximo goleador y máximo asistente o sea es completito al final de temporada ¿no? sí sí mira yo creo que el rayo va a tener 47 puntos ¿y posición? posición el décimo vamos no lo tenía parecido yo dije 49 y el décimo máximo goleador bueno bueno pues yo creo que va a ser camello y el máximo asistente bueno Álvaro lo has dicho ¿no? vale sí se me había cortado pues Paco ha sido un placer tenerte con nosotros haber estado aquí con Damaso con Dani bueno con todo el equipo de Unión Rayo y nada esperamos verte por el estadio y si te animas otra vez a otra tertulia estás invitado ¿sabes? esta es tu casa muchas gracias y el placer ha sido mío un placer hasta luego y que el médico no sea nada que vaya bien muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Damaso nos quedamos contigo tu pronóstico empezamos si quieres por la posición y luego los puntos la posición joder es que sé lo que me gustaría pero la posición es difícil quince puntos cuarenta y dos como Dani así que Dani ya tienes aquí un compañero que va a pagar las cervezas no vas a ser tú solo a medias el máximo goleador Raúl de Tomás y el asistente Álvaro vale pues ya está queda anotado bueno partido intenso ayer de hecho lo comentamos la semana pasada que yo no sé si fue Dani o si fui yo dijimos que ganaríamos por la mínima dijimos 1-0 2-1 yo dije 3-1 3-1 te pasaste optimista pero bueno partido intenso ¿sufristeis en algún momento? Dani ¿cuál fue tu momento de sufrimiento? no sufrimiento realmente era que se veía que no que no conseguíamos que no conseguíamos llegar a la a la portería con con claridad porque es cierto que volvemos a lo mismo Fran y Bayou están en un estado que a mí no me gusta porque no no están demostrando realmente el juego que tienen o sea no dieron un centro en condiciones ayer en todo el partido es cierto que el hecho el defensa no 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 hizo nada o sea en ataque entonces tampoco les les hizo les hizo trabajar en defensa pero lo que hablamos veo que la defensa está en un nivel un poquito bajo este año contando con el portero otra vez Dimi vuelve a fallar en balón parado que oye que puede pasar pero son muchos fallos ya balón parado y como decía Damaso el fallo de Catena en el minuto que es no puedes tener ese ese error porque te puede costar el partido en un partido en el que el Elche no hace nada o sea yo creo que a mí me ha dado pena por el entrenador que tenía en Francisco porque yo creo que es un chaval que que tiene mucha pasión y mucha e intenta de intensidad su equipo pero la verdad que el Elche no hizo nada de nada muy flojo no propuso nada ni a mí me recordó un poco a Mallorca el partido pero nada que ver sí pero distinto el Mallorca sí propuso el Mallorca no puso en problemas con el tío este con el Muriki este y con Kaki muy activos es muy bestia y realmente el partido de ayer del Elche lo que jugó jugadores fue en el centro del campo porque Roger igual un jugador que yo pensaba que para el Rayo hubiese sido un jugadorazo desaparecido en combate ni corría ni luchaba el único de Luca Boye este pero igual Luca sí y Edgar y ya está sí el defensa el chico este de las trencitas también me gustó bastante un estilo así apatecís un jugador porculento que intenta sacar duro igual el árbitro permitió muchas faltas en el primer tiempo sin tarjeta o sea volvemos a lo mismo un juego muy 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 espeso y también es volvemos a lo mismo ir a hablar el planteamiento que saca con Comesaña en un partido como el de ayer y estando yo que soy uno de los que no soy muy de Unai López el estado de forma que está Unai tienes que sacarle o sea veo bien que no saques a patecís de inicio si crees que sacando a alguien más pero sacara a Comesaña teniendo y luego igual que haces el cambio de patecís en el segundo tiempo cuando vas en patea 1 que es que no llego a entenderlo o sea cuando Oscar está Oscar está bien no tiene tarjeta y tienes a Trejo que va al hombre le sobran 15 minutos de partido a Trejo y los que estuvimos en el campo tuvimos que verlos todos de que Trejo no llegaba ya o sea tenía las piernas que no le respondían esos últimos 15 minutos no sé ¿Cómo lo viste? ¿Sufrimiento o no? Dani lo analiza para mi gusto muy bien ¿Sufrimiento? Bueno no estuve tranquilo no porque pensara que íbamos a ganar porque eso sería ahora muy ventajista pero el empate incluso yo digo bueno pues según ha ido el partido al final un punto con un equipo que le mantiene en la distancia así que el gol supo a gloria bendita lo que es cierto es que claro lo que sí que digo el Elche pues es que claro es que si no gana ayer el Elche sin hacer nada porque no hizo nada el primer tiempo no mete el gol la única llegada que tuvo no había llegado nada más y mete un gol que se lo encuentran porque el fallo es clamoroso sin hacer nada menos mal que también yo pues empatamos y el segundo tiempo pues para mí me gustó el rayo como jugadas muy bonitas y llegó el gol de la mejor manera posible cuando podíamos porque si nos marcan el gol el 1-2 ahí se acabó el partido porque moralmente esto eso hubiera sido ya yo creo que se había acabado y hubiera sido un palo fuerte pero joder terminó ganamos un pepinazo de pozo que mira la enganchó y tuvimos la fortuna que fue para para adentro ojalá ojalá o un ahí damaso hubiese estado bien que hubiese pozo pero ¿qué he dicho? has dicho pozo un ahí perdón ese pozo me gusta pozo creo que aportó también bastante pozo para mí pozo es un jugador lo que es que le tengo siempre pozo que creo que es una debilidad es que si hubiera ido hoy este año como se fue en el mercado pero damaso el partido de ayer es para darle los 20 minutos últimos 25 minutos si es que Trejo está que no podía con las piernas joder no le puedes dar 20 minutos para mí es un jugador pozo que tiene que ser un jugador muy válido para este equipo sí yo creo que lo estamos viendo menos ir ahora lo que decir de pozo sí y bueno y también lo que es un poco frustrante es que no colgamos un balón en condiciones o sea los corners cortos o largos los centros laterales ni un centro en condiciones yo no sé no sé podemos pegar no echar la cuenta pero pudimos dar 20 centros de los dos laterales y ninguno fue bueno o sea solo el último de Fran ya es con la cabeza mirando al suelo pasa en el centro o sea tienen que levantar la cabeza y eso se entrena porque Vinicius el chaval no pegaba una patada a un bote y ya está entrenando pero si yo lo extendía entrenando contra una pared todo el entrenamiento pegando pases no pasa nada se puede se puede entrenar las cosas yo creo que es que fue desesperante de verdad o sea estábamos allí en la grada y era decir es que no ponemos un centro en condiciones menos mal que Falcao no está porque si está Falcao se va a su casa o sea dice mira iros a vuestra casa porque no conseguís poner un centro en condiciones fue muy frustrante de verdad 20 centros y ninguno en condiciones es frustrante porque Álvaro esto lo ha pasado mucho muchas temporadas anteriores y está entrando en otra dinámica en otra dinámica parecida de estos centros estos centros así y el problema también que estamos teniendo con Isi que pues no sé antes pasaban un poco de él y ayer tenía dos tíos encima todo el partido entonces ya se están dando cuenta y ayer tuvo dos tíos todo el partido entonces volvemos a lo mismo estas cosas hay que darle soluciones haber sacado no sé yo creo que ayer tuvimos suerte ayer lo más normal es que el partido con los cambios que hace Andoni el partido cabe 0-0 porque volvemos al mismo hizo cambio hombre por hombre no arriesgó nada es como dice Damaso que si luego lo piensas fríamente pues sí es un punto con un equipo sí estamos hablando de un equipo que lleva un punto de 21 posible si nosotros 10 de 21 también que bueno que estos trenes han venido muy bien pero 8 de 21 estábamos también ahí en una cifra un poco un poco vaga viendo los equipos aquí nos hemos enfrentado y los puntos que hemos ganado porque si te das cuenta hemos ganado al Valencia y hemos ganado al Español en casa que son equipos que no cuentas con esos puntos entre comillas esos 6 puntos esos 6 puntos sí eso sí es verdad sí pero el Elche es un equipo que se nos da mal histórica fatal el Elche es un equipo que no me hacía que repartir partidos en Vallecas y ayer se lo recordaba a Coveño que me escribió y digo me acuerdo del gol que le metiste al Elche pero que terminó perdiendo y es un campo allí que nos ha complicado siempre la vida yo creo un poco en esas dinámicas con ciertos equipos y en este caso el Elche así que bueno al final hay que quedarse con los 3 puntos y creo que hay cosas que se hicieron bastante bien y evidentemente Dani pues hay cosas que hay que mejorar muchísimo sí pero lo que dices es que no se trabaja porque jugamos bien pero volvimos a ese recaneo ahí de balones sin ningún sentido a colgar balones ahí no tenemos un referente para que nos demos cuenta no tenemos un rematador arriba yo creo sobre todo lo que creo yo lo que creo es que el primer tiempo que hizo el Rayo el partido era para que lógicamente lo hubiéramos llevado casi sentenciado es decir tenías que ir porque luego los equipos se reponen tienes equipo peor que el Elche este año por Vallecas pero claro si siendo un Elche tan malo se lleva encima a los puntos ayer bueno te sí pero lo que hablamos que menos mal que menos mal que metemos ese gol porque es lo que hablamos ya entras otra vez en esa dinámica llevamos tanto tiempo este año de las dudas a las otras porque el parón Damaso te corto porque se te está cortando un poco si te puedes arrimar más el fútbol el fútbol es así es que el fútbol es complicado se te corta se te corta no sé si es igual el problema de la conexión ay perdonad perdonad no te escuchamos entrecortado la verdad ¿sí o no? no se sigue cortado nada no sigo de la ¿me oyes? ¿me oís? ¿te oímos? no he hecho nada ahora yo creo que ahora va mejor sí pues no 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 parece que vaya mejor ¿te has pagado el wifi? ¿te amasó? sí yo creo que es cosa de la conexión a ver si no es capaz de entendernos ahora me oís con normalidad regular regular no yo creo que se ha pagado pero esto está con el wifi puesto aquí el chi el wifi ahí 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 bien ahora ya que lo siento ya os he dicho hay que hacerlo presencial sí la verdad es que sí bueno os voy a hacer una última pregunta ya que ha sido una torturia larga la verdad con qué jugador del rayos queráis qué jugador salváis del partido de ayer la verdad es que no hay ninguno destacado Trejo hizo muy buen partido quitándole esos 15 minutos últimos que estuvo ya ya mal pero yo me quedaría con Trejo ahora sí no fue de sus mejores partidos también estuvo ¿de quién? de Trejo de Trejo sí pero sí pero bueno tuvo sus detalles tuvo sus cositas estoy de acuerdo vamos lo que hemos acostumbrado de Trejo yo creo que y Oscar Valentín estuvo muy serio también pero salvamos a poco yo creo que saltamos salvamos a poco un poquito sí pero como dice Damosov fue un partido bueno también o sea tampoco no vamos a fue muy serio de tácticamente de mucho pase de tal no nos dejaron entrar pero bueno nos jugamos mal para destacar destacados yo creo que Trejo y Unai por el gol pero Camillo trabajó mucho se movió mucho pero volvemos a lo mismo pero sí la verdad es que en bandas mal por ejemplo Álvaro empezó muy bien con ese tiro a puerta además pero estuvieron muy encima yo vi que Álvaro Trejo e Isi en cuanto no ya tocaban sino en cuanto hacían el amago de ir a por el balón tenían tres tíos encima también es como hablamos es un equipo que es todo muy encerrado pero lo que hablamos que no estuvo en Pozo también esos minutitos que tuvo a mí me gustó también lo que pasa que volvemos a lo mismo son minutos que un jugador como Pozo necesita un poco de ritmo le pasa a Trejo igual cuando sale del banquillo salen fríos porque son jugadores que necesitan un poco de tocar el balón en contacto con el otro jugador o sea sentirse un poco cómodo en el campo pero bueno también me gustó o sea no estuvo mal pero es lo que me dice Damaso el partido fue serio pero pero destacados yo los veo a ellos Damaso a quién destacarías se sigue cortando ¿me oís? ahora sí ahora sí no Oscar Valentín Oscar Oscar te perdemos se nos corta se nos corta Damaso aprendió mucho el cambio sí es verdad sí sí cambio el cambio sí sí es lo que te dice yo es que el cambio volvemos a lo mismo a ver ahora sí más o menos con el partido como lo tienes quitar a Oscar y sacar a Pate no sé lo veo un poco sí no sé igual sería por dar minutos a Pate Cis pero que no es dar minutos que lo que tienes que hacer es ganar el partido no no sé que volvemos a lo mismo el próximo partido es Almería que que no tenemos Champions por desgracia entre semana ni nada de eso bueno pues llega la hora de despedir ha sido una tertulia larga muy intensa en la que sinceramente hemos aprendido mucho Damaso de cómo es cómo es la vida de un peñista cómo son las peñas en el rayo y el abandono del club básicamente de lo deportivo la semana que viene hablaremos más que además hay un partido interesante frente a la Almería y nada por mi parte Sí, Dani un minuto vamos a darle los resultados los resultados que me había olvidado yo Dani vamos con ellos menos mal que te has acordado porque yo tengo la cabeza si tenemos si tenemos algún oyente que quiere ir a ver el rayo por ejemplo el rayo B he perdió esta semana otra vez nos levantamos ahí el vuelo y juega el sábado a las 4 con el Paragüeyos Antamira vale y luego tenemos el juvenil A que es el único que nos ha dado una alegría este fin de semana que ganó 2-5 al al Sporting de Hortaleza y juega el sábado contra el Leganés y luego tenemos el femenino que perdió 0-3 con el Barça B y este fin de semana descansa a ver si le viene bien el descanso porque tiene mala pinta como decía Damaso tiene mala pinta esto y huele muy mal la verdad vamos a ver si en el próximo programa lo voy adelantando no es seguro tenemos tenemos tiempo para hablar del femenino y con alguien que lo conoce bien y que nos puede contar qué está pasando porque lo vemos lo vemos mal así que bueno ahora sí la despedida Damaso ha sido un placer Damaso esperemos que esas raíces de las que hemos hablado vuelvan a brotar y nada vas a seguir estando nos vamos a ver y nada ha sido un placer gracias por estar aquí y a Paco igual que se ha tenido que ir antes pero un placer escucharos y una experiencia bonita que digamos que está en stand-by no está apagada del todo pero ahí queda por mi parte nada más un placer y muchas gracias agradeceros en nombre de Paco mío de todos los peñistas lo que el cariño con lo que nos habéis tratado siempre evidentemente vamos a seguir igual de otra manera pero con el rayo haciendo rayismo y disfrutando del del rayo hay una cosa que has dicho que habéis dicho que es importante yo creo que si os ha quedado algo claro de lo que es lo que estáis oyendo porque yo creo que sobre todo en tiempo las peñas estaban un poco estigmatizadas de hecho yo he huido perdón no quiero hablar en singular nosotros hemos huido de bueno pues aquellas peñas que había cierto concepto de cosas que solo era para hacer fiestas o para no hacer otro tipo de respetando también las épocas y respetando a cada uno como tiene su forma de hacerlo que creo que se han transmitido cosas para saber porque que tiene una peña que sentido tiene que exista una una peña ¿no? y nada que vamos a seguir estando ahí de una manera u otra vamos a vamos a estar a ti así que agradeceros y que seguís trabajando porque vosotros hacéis rayismo cada día y sé de lo que os cuesta del esfuerzo que se hace y si os pediría que paséis ya pronto al presencial eso sí que os lo pediría bueno si volvemos si volvemos al presencial te invitamos de nuevo y ya nos metemos más en temas deportivos y demás bueno lo que toque lo que toque pero contamos contigo para repetir ¿no? lo que haga falta estoy hoy a vuestra disposición y y nada no mucho para no aburrir al personal tampoco porque es bueno yo me alegro mucho que hoy Paco haya querido que tampoco es fácil porque la gente tiene sus trabajos reconocerlo tiene sus actividades tiene sus sus cosas no todo el mundo quiere quiere hablar no sé si también porque a veces les pesa y hay gente muy capacitada lo ha dicho Paco yo agradezco mucho las palabras de que bueno quizás a gente que le ha dado miedo asumir un poco el reto de la de la peña pero es cierto que tal de cara a los medios de comunicación hay personas que son capacitadas pero por lo que sale tienen un respeto enorme a a ponerse delante de un micrófono o y lo entiendo pero por eso no es fácil a veces convocar a la a la gente queréis una mujer no las hay pero bueno tampoco había mucho tiempo para intentar esto planificarlo mejor bueno tú tranquilo que a las 8 te tienes que ir pues te ausentas porque ya has estado aquí y se lo agradezco un montón y que lo ha hecho muy bien es bueno que haya más visiones si habíamos mandado un sicario para que no saliera antes de las 8 pero bueno la verdad que no ha llegado no nos ha llegado a presupuesto pues nada nos vemos el próximo martes a la misma hora a las 7 y ha sido un placer compartir esta tarde con vosotros un abrazo igualmente un abrazo hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo